En el municipio de Puerto Wilches, la tarde de este lunes se registró un robo a una entidad bancaria. Por fortuna, las autoridades capturaron a los presuntos responsables. Según reportaron las autoridades, el hecho se registró hacia las 3 de la tarde, cuando una patrulla se encontraba realizando actividades de registro y control en el sector comercial de este municipio. Al llegar a las instalaciones del Banco de Bogotá, los uniformados observan a dos sujetos salir de forma sospechosa. Posteriormente salen unos ciudadanos manifestando mediante señas y gritos que dichos sujetos acababan de cometer un hurto en la entidad bancaria. En el momento, las autoridades hacen señal de alto a los sujetos, quienes hicieron caso omiso y tratan de emprender la huida en una motocicleta, desenfundando así un arma de fuego y apuntando contra los uniformados, a lo que los funcionarios reaccionaron impactando a uno de los presuntos ladrones, logrando la reducción física y capturando así a los dos sujetos. Una reacción rápida de nuestras unidades, de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, se logra la captura de dos delincuentes, delincuentes que momentos antes habían cometido un hurto, la entidad bancaria Banco Bogotá, mediante la modalidad de taquillazo. A estas personas se les incautan dos armas de fuego tipo revólver, una motocicleta inmovilizada y se recupera el dinero producto del hecho ilícito. Muchas gracias a nuestra fuerza pública, a nuestra Policía, a nuestro Ejército, a nuestra Armada y en conjunto con la Fiscalía y la Administración Municipal, brindamos un trabajo articulado para garantizar la seguridad de nuestro territorio. Un resultado positivo inmediato que muestra la capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional en Magdalena Medio, puntualmente en Puerto Wilches, que logra establecer de forma inmediata la captura de estos dos individuos y invitamos a la comunidad a que sigamos apoyando a nuestra fuerza pública con la información en los diferentes delitos que se puedan cometer en nuestro territorio de la tierra donde nace Santander. Los capturados son un hombre de 52 años de edad, conocido como Pedro, y un hombre de 29 años, conocido como Álvaro, ambos con anotaciones judiciales. En el hecho, los sujetos habrían hurtado un monto de 1.294.000 pesos entre billetes de denominación de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. Los sujetos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención sobre las heridas.